Al término del encuentro entre Holanda versus Noruega, el capitán holandés Virgil van Dijk fue portada de todos los medios por su inesperada y repudiable reacción que tuvo con un aficionado. Cuando se encontraba en medio de una entrevista con un medio televisivo, el defensor fue sorprendido por un eufórico aficionado, quien con su celular en mano esperaba tomarse una foto con su ídolo. Tras el pedido del hincha, van Dijk tuvo un gesto de indiferencia hacia él y lo botó de un empujón para que la seguridad se lo llevara. La cara de decepción del aficionado lo decía todo. ¿Y ustedes qué opinan, cracks? ¿Consideran adecuado la reacción del defensor holandés con el hincha? Nos encantaría leer sus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!